... Grandes traidores a España desenmascara a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas podremos encontrar los hechos... ...de determinados personajes que han pasado la historia... ...como grandes patriotas cuando en realidad... ...fueron realmente traidores. En España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes... ...también hemos tolerado que se acepte como cierta... ...una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños... ...que nos presentan a los más míseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro, por tanto, es fundamental... ...porque solo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando... ...¿se está aprovechando Pedro Sánchez de su condición de presidente... ...para hacer propaganda electoral? Si creen que no, 905-80-8140. Si creen que sí, 905-80-8141. Y seguimos con la actualidad nacional. La verdad es que lo que está ocurriendo en Cataluña... ...sigue siendo foco de esa atención. La huelga salvaje que los separatistas en Cataluña... ...que querían imponer en las universidades... ...la verdad es que ha fracasado. Los encapuchados, con sus métodos violentos... ...y bloqueando las puertas con barricadas... ...no han sido capaces de doblegar a aquellos estudiantes... ...que sí quieren ir a clase... ...y que han superado sus obstáculos para llegar a las aulas... ...y atender a sus asignaturas, incluso sentados en el suelo. La decisión de los rectores de algunas universidades catalanas... ...de plegarse ante las exigencias de los separatistas... ...y de dar un trato de favor a los alumnos... ...que secundan la huelga y las protestas... ...mediante un sistema de evaluación única... ...ha causado serias críticas en sectores académicos. Podría ser ilegal y fraude académico... ...esta decisión de cambiar el sistema a mitad de curso... ...para beneficiar a los huelguistas... ...y vulnera los principios de igualdad, legalidad y seguridad jurídica... ...hasta el punto que los rectores... ...podrían estar cometiendo un delito de prevaricación. Mientras tanto, los huelguistas separatistas... ...siguen adelante con la acampada que han organizado... ...en la plaza de la Universidad, en el mismo centro de Barcelona. Su presencia ha causado esta mañana... ...importantes retenciones de tráfico en las calles colindantes. Dicen que su intención es permanecer ahí acampados... ...de manera ilimitada. Pero bueno, el caso del que sí nos debemos alegrar... ...es que al parecer esa huelga no ha triunfado... ...en la soberanía de César. Es que volvemos a ver siempre, vamos a ver... ...¿derecho de huelga quién es? Unos señores que no están haciendo una actividad remunerada. Esto es otro ejemplo más de por qué hay que tener una ley de huelga... ...como Dios manda. La huelga es un mecanismo que se entiende útil... ...incluso legítimo para un conflicto laboral... ...entre la plantilla de una empresa y su dirección. Pero los estudiantes al no realizar una actividad remunerada en puridad... ...no pueden tener derecho a huelga. Es que tener que recordar cosas tan obvias da mucha vergüenza... ...pero es que el nivel bajo uno al que nos somete el nazismo en Cataluña... ...nos lleva a tener que recordar estas cosas tan sencillitas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no me cansaré de recordar que los estudiantes... ...que quieren ir a clase, primero están en su derecho... ...y segundo, la universidad es uno de los ascensores sociales que hay... ...es decir, muchos alumnos que están queriendo dar esas clases... ...o ir a clase y ejercer ese derecho, lo hacen además... ...porque les cuesta mucho pagar esas matrículas... ...porque trabajan por las tardes, los fines de semana o en verano... ...para obtener dinero con el que poder estudiar. Y esta panda de terroristas callejeros... ...que está bloqueando el acceso a las clases e intentando impedir... ...a los que así quieren formarse, yo dudo que sean estudiantes... ...y me malicio que incluso puede que sean terroristas callejeros... ...del entorno de ETA que se han ido para Barcelona... ...porque ya tienen mucha práctica en hacer estas cosas... ...pero entiendo que eso puede ser una sospecha mía... ...o que es una sospecha mía, no está acreditado... ...pero dudo mucho que muchos al menos de los que están ahí... ...intentando impedir que se dé clase sean incluso estudiantes... ...o al menos estudiantes universitarios. Eso hay que recordar. Y por otra parte, lo que sí que es infame son dos cosas... ...por un lado, el papel de algunos rectores... ...que están incluso siendo colaboradores necesarios... ...para que esto pueda ocurrir... ...y ya por último, lo que no puedo entender es por qué... ...en España, para que la Policía Nacional, Guardia Civil... ...Los Mozos de Escuadra, entre en un campus universitario... ...tenga que tener la autorización del rector... ...pero qué diablos pasa aquí, que los campus universitarios... ...son como embajadas de otro país... ...o esto cómo es, no lo puedo entender... ...eso es una rémora de tiempos pasados... ...donde a lo mejor, bueno, pues por excesos que se dieron... ...en los campos universitarios, en el tardofranquismo... ...pues no sé si vendrá de ahí... ...pero en cualquier caso, si hay una situación de violencia... ...o de peligro para personas... ...o de ejercicio de los derechos individuales... ...en una parte de España... ...o de una ciudad, como es una universidad... ...no entiendo por qué la simple llamada de un estudiante... ...no puede provocar que vaya allí la policía... ...y lo tenga que autorizar el rector de una universidad... ...creo que eso es una cosa anacrónica, decimonónica... ...pleistocénica incluso, y que es absurdo... ...y que no es operativo... ...si hay un problema de seguridad en una parte de una ciudad... ...como es una universidad, como cualquier otro sitio... ...que la policía se persone, punto... ...que lo tenga que autorizar el rector... ...pero esto qué cachondeo es. De todas formas, fíjate, yo creo que lo que está sucediendo... ...en la Universidad de Cataluña... ...solo es un reflejo de lo que ocurre en la Universidad Española... ...y me voy a explicar, estamos demasiado acostumbrados... ...a permitir la violencia de estos piquetes informativos... ...también han sacudido otras facultades, aquí en Madrid... ...sin ir más lejos, en la Facultad de Ciencias Políticas... ...de Somos Aguas, más conocido como Círculo Bolivariano... ...de Somos Aguas, ¿verdad? Allí cada vez que quieren... No, no, es que voy a contar cosas que suceden allí... ...que se de primera mano... ...cuando se convocan huelgas estudiantiles... ...que convocan unos señores que han ocupado... ...la planta baja de la facultad... ...y han decidido que es su aula social... ...y se meten allí con animales, con lo que les dé la gana... ...y duermen los fines de semana en la planta baja... ...esto lo puedes contrastar cuando quieras... ...es así lo que sucede en políticas... ...o sea, lo... ...ahí lo paso de mucho tiempo... ...vale, pues allí sucede... ...que cada vez que deciden que hay huelga... ...¿qué hacen los vicedecanos... ...o los decanos... ...de qué lado se colocan... ...sucede lo mismo que la Universidad de Cataluña... ...donde os quiero recordar... ...que hace bien poco la Universidad Autónoma de Barcelona... ...sacó un manifiesto criticando la sentencia del procés... ...pidiendo la libertad de los presos políticos... ...a la que se sumaron todas las universidades... ...casi todas las universidades catalanas... ...con excepción de dos... ...y la de Lérida en un paso más allá... ...llegó a pedir declarar al rey de España... ...el IP VI persona non grata... ...es que el problema es... ...que Sacabat ha denunciado estos días... ...y es el negocio que algunos rectores... ...están haciendo con las asociaciones estudiantiles... ...que hay allí en Barcelona... ...esto lo ha contado Sacabat... ...y además han dicho que van a empezar a dar los nombres... ...y los negocios... ...y es algo que no es... ...sólo y exclusivo de Cataluña... ...sucede en muchas universidades... ...yo he puesto de ejemplo la Facultad de Ciencias Políticas... ...porque la conozco muy bien... ...sé lo que está pasando... ...y te podría hasta dar el nombre de la decana... ...que impide a profesores y alumnos... ...dar clase cuando hay huelga... ...y vulnera derechos fundamentales... ...y también podría hablar de la de derecho... ...porque yo creo que... ...porque yo creo que... ...es que ¿sabes qué pasa? ...que lo que yo creo que es muy grave... ...es justificar la violación de derechos fundamentales... ...y eso se justifica en el momento... ...que tú no das amparo a los alumnos que quieren ir a clase... ...que quieren ejercer... ...igual que unos ejercen su legítimo derecho a la huelga... ...que yo respeto... ...hay que respetar el legítimo derecho de otros a ir a clase... ...y eso es lo que no se respeta... ...porque hay una cosa que se llama piquetes informativos... ...que no son más que matones... ...que impiden el entrar en las aulas a esas personas... ...y eso no me vas a decir que no ha sucedido aquí en Madrid... ...porque ha sucedido y hemos visto imágenes... ...si es que hemos tenido imágenes aquí en Madrid... ...y el problema es legitimar esa huelga... ...y te voy a decir que tolerar a los violentos... ...es colaborar con el sometimiento de los pacíficos... ...solo 800 profesores universitarios... ...de los miles que hay en toda Cataluña... ...han firmado y son muy pocos alumnos... ...los que hay en Sacabat... ...y es normal... ...¿sabes por qué? ...porque el problema ni siquiera son las imágenes que hemos visto... ...son los pasacalles que le hacen a los profesores... ...si has estado en la Facultad de Ciencias Políticas... ...sabrás que los pasacalles se practican en esa facultad... ...por favor llamen a Jorge Vilches que venga a contarlo... ...porque se los han hecho 27.000 veces... ...las pintadas, los carteles... ...tienes un compañero del Partido Socialista que se llama Luis Lorente... ...estudiante de esa facultad donde empapelaron la Facultad de Ciencias Políticas... ...con su cara en una diana... ...eso es lo que sucede... ...y esa es la violencia que se está consintiendo en las aulas... ...así que no me extraña que suceda lo que suceda... ...y en cuanto a la intervención de la policía... ...lástima... ...porque si se hubiese estado cometiendo alguno de los delitos... ...y son delitos y hay que perseguirlos... ...que por supuesto la corrupción política considera horribles... ...la policía hubiera entrado... ...pero como este era un tema que algunos consideran políticos... ...y no la vulneración de derechos fundamentales... ...de esa gente que quiere ir a estudiar... ...pues se hacen cómplices de ellos... ...que callan y la policía que no entre al campo... ...te puedo comprar medio discurso... ...bien... ...entonces el derecho a la huelga... ...un 70 vamos a llegar ver... ...no, no, seguramente no... ...el derecho a la huelga es un derecho constitucional... ...sí, derecho a la protesta... ...sí, el derecho a que la libertad ideológica... ...por los que no están de acuerdo con esa... ...por lo que se están protestando... ...también es un choque ahí de legitimidades... ...no pueden imponer por la violencia... ...ahí estaremos de acuerdo... ...entonces me parece muy bien que se quieran... ...que quieran protestar... ...pero no pueden imponer a los que quieran acudir a clase... ...segundo... ...¿cómo van a hacer? ...lo que no se puede cambiar... ...son las normas a mitad del curso... ...o sea, que los rectores decían... ...que les van a examinar de otra manera... ...entonces están en desigualdad... ...con los que sí que van... ...con los que sí que van... ...hay pobrecitos... ...que es que yo no voy a clase... ...entonces también es la norma... ...que es desigual... ...o sea, no puede ser... ...no, no es desigual... ...es que hay que ir a clase... ...o sea, por eso te estoy diciendo... ...y no sé si me estás escuchando... ...estoy criticándolo... ...o sea, no me parece bien... ...o sea, además que todo el sistema... ...que sea en todas las universidades... ...lo tienen... ...para que a final de curso... ...pueden hacer un examen... ...están para unos casos... ...están marcados muy excepcionales... ...pues chicos que son deportistas de élite... ...hay un problema de salud... ...o porque a la vez están trabajando... ...y están estudiando a la vez... ...no es este el caso... ...y es más... ...en los casos que he señalado... ...tienen que justificar... ...realmente que están realizando... ...esas actividades... ...entonces de alguna manera... ...a quién van a pedir ese justificante... ...¿cómo justificar? ...no, es que yo estuve haciendo huelga... ...¿cómo lo van a justificar? ...¿cómo lo van a adaptar? ...de alguna manera el ministerio puede decir... ...oye, pues esto no me sirve... ...no me sirve... ...y respecto a las universidades... ...el mantener ese espacio... ...en el cual pudieran mantener... ...esa libertad de cátedra... ...es por lo que les mantiene... ...para que no pudieran... ... ninguna... ... ningún gobierno... ...pudieran entrar con... ...para mantener esa inviolabilidad... ...de su libertad... ...entonces me parece bien... ...pero la libertad de todos... ...no tiene que solucionar ellos... ...sí, la de todos... ...porque es que la de la mitad... ...no se ha mantenido... ...sí, sí... ...sabes que el rector... ...puede autorizar la entrada... ...ya, pero me estás escuchando... ...estoy criticando eso... ...no puede ser... ...de alguna manera los que están... ...quieren entrar... ...entran a cara destapada... ...y también forzando... ...y los que están detrás... ...pues seguramente... ...ni sean alumnos... ...están ahí con capuchas... ...o sea, no puede ser... ...y sobre todo... ...que no se pueden cambiar... ...el sistema... ...pero por eso tiene que entrar... ...la policía... ...no, no... ...porque la universidad... ...tiene ese espacio... ...en el cual... ...es una embajada... ...o es una iglesia... ...es para mantener... ...esa libertad de cátedra... ...pero que la libertad de cátedra... ...se mantiene igual... ...ana, lo que no puede ser... ...es que si hay... ...no, porque hemos tenido... ...tiempos a los que no... ...y entraba la policía... ...pero que ya no estamos en eso... ...ana, por Dios... ...pero que nadie va a impedir... ...a un profesor dar su clase... ...nadie está diciendo eso... ...lo que estamos diciendo... ...es que si por ejemplo... ...en un aula... ...hay un nazi... ...o hay un catanazi de estos... ...que está montando el pollo... ...la policía puede llegar al aula... ...se lleva al radical... ...al terrorista... ...y se sigue dando la clase... ...a eso es a lo que nos estamos refiriendo... ...en muchas universidades... ...y públicas... ...hay seguridad privada... ...ya se ha visto en Cataluña... ...en las universidades catalanas... ...lo seguro que ha sido... ...tiene desde Cataluña... ...en el País Vasco... ...y se ve en Madrid cuando hay... ...a ver Alberto, sí... ...no, simplemente decir... ...que la Constitución... ...lo que dice en el párrafo décimo... ...del artículo 27... ...es que se regonce... ...la autonomía de las universidades... ...tal como se ha desarrollado esto... ...para mí es soberanía... ...o sea, una cosa es la autonomía... ...la soberanía... ...y la soberanía desde luego es... ...cuando una persona... ...tiene derecho... ...a controlar... ...la libertad y la seguridad... ...o sea, eso es una potestad soberana... ...por antonomasia... ...entonces se está interpretando... ...a mi modo de ver... ...excediéndose lo que dice la Constitución... ...bueno, eso es la autonomía... ...podemos entrar en diferentes aspectos... ...de la autonomía... ...por supuesto la de cáteras... ...pero otros aspectos... ...pero esto ya es soberanía... ...cuando un rector... ...una autoridad administrativa... ...del tipo que sea... ...decide... ...esto es la soberanía propia... ...de las embajadas... ...como decía César... ...de cuándo... ...el nivel de seguridad... ...ya no más de sí... ...reclama la protección policial... ...es una situación tremenda... ...que tiene que haber un muerto... ...en una universidad... ...para que entre la policía... ...si no... ...por eso yo creo que... ...yo sinceramente creo que... ...se está malinterpretando... ...la autonomía universitaria... ...con función con la soberanía... ...que es ese espacio... ...protegido que decía César... ...propiado de las... ...de las embajadas... ...o de los espacios diplomáticos... ...por otro lado... ...yo creo que es muy grave... ...que no se respeten los derechos humanos... ...aquí hay dos derechos humanos... ...que no se están respetando... ...el derecho a la educación... ...y el derecho a la libertad ideológica... ...porque evidentemente... ...el que quiere dar clase... ...no comparte determinada ideología... ...de la que quiere impedírselo... ...y eso le molesta... ...al que quiere impedírselo... ...y trata por eso... ...de perjudicarle... ...extorsionarle... ...violentarle... ...coaccionarle... ...entonces claro... ...no se están respetando derechos humanos... ...y eso en un contexto... ...en el cual... ...pues están entredichos... ...determinadas cuestiones... ...entonces hemos llegado... ...hemos caído tan bajo en Cataluña... ...que no se respetan esos derechos humanos... ...tan básicos... ...hemos quedado tan bajo... ...Javier... ...tú que eres de allí... ...es que me parece tremendo... ...no estamos hablando de cualquier cosa... ...los derechos humanos... ...pisoteados... ...me causa un desasos... ...llego enorme... ...ver imágenes de mi tierra... ...Barcelona incendiada por las noches... ...con todo ardiendo... ...universidades efectivamente... ...donde campa el descontrol más absoluto... ...yo creo que alguien debería tomar decisiones... ...al respecto... ...acuérdate lo que pasó en la biblioteca Blanquerna... ...un grupo de personas tratando de reventar... ...una expresión... ...una libertad de expresión... ...as redes señores... ...estaban aquí... ...han sido detenidos... ...han sido juzgados... ...han sido condenados... ...etcétera... ...me parece muy bien... ...porque en un estado cualquiera... ...tú nunca puedes controlar... ...que haya delincuentes... ...lo que sí que debes de prever... ...son reacciones... ...ante determinados actos delictivos... ...y si tragan derechos humanos... ...razón de más... ...¿ha habido algún detenido de todos esos? ...¿ha habido algún puesto de disposición judicial? ...entonces son impunes... ...tremendo... ...porque a lo mejor lo que había que plantearse... ...es encausar a los rectores... ...que no han llamado a la policía... ...porque han omitido el deber de socorro... ...de esa gente... ...cuyos derechos se estaban violando... ...porque ya está bien... ...porque el rector confunde... ...la libertad de cátedra... ...con el permito lo que mi biología... ...me dice que debo permitir... ...y entonces como yo soy nacionalista... ...y he firmado como rector... ...de la Universidad de Barcelona... ...la libertad de los presos... ...permito que machaquen a estos estudiantes... ...y no solo en ese momento... ...también hablo de cartelería... ...planteo un problema... ...¿el rector es libre al tomar esa decisión... ...o tiene miedo? ...el rector... ...tiene miedo a enfrentarse a determinadas personas... ...entonces si siempre estamos... ...es que si siempre estamos justificando... ...razón de más... ...a eliminar la razón del rector... ...le estoy dando la razón... ...tiene miedo... ...no está en condiciones de poder tomar esa decisión... ...por las consecuencias personales que puede tener... ...razón de más... ...es que me da igual si lo está o no el caso... ...es que si tú omites el deber de socorro... ...en un delito flagrante que se está produciendo... ...y es flagrante... ...o sea es que lo estamos viendo... ...lo hemos visto en las imágenes... ...oye a lo mejor es que ha llegado el momento... ...de que la fiscalía se lo tome un poquito en serio... ...y empieza a meter mano a estos rectores... ...que consienten estas cosas... ...y verás cómo se acaba... ...acuérdate cuando se planteó el referéndum... ...ya podemos hablar abiertamente ilegal en su día... ...con la votación... ...que todos los colegios abrieron las puertas... ...salvo una... ...esa persona le dieron un premio... ...le dieron una recompensa... ...le dieron algún tipo de ratificación... ...la dejaron tirada... ...la dejaron tirada... ...entonces cómo pretendemos que este país... ...se construya a base de héroes... ...de héroes... ...que ese es el problema... ...a base de héroes y de valientes... ...no puede ser... ...esa persona tiene que ser recompensada... ...y el resto penalizados de alguna manera... ...por haber sido colaboradores de todo esto... ...por eso hay que premiar a los de Sacabat... ...hay que premiar a los de Sacabat... ...porque yo creo además... ...que es la primera vez que se ve esto... ...o no es así... ...ya vienen las universidades catalanas... ...han llegado ya... ...que ya no puedo más... ...hace 25 años de esto... ...cuando yo estaba en la universidad... ...se fue Felipe González... ...se acordáis... ...en la autónoma y la buchearon... ...yo sentí vergüenza... ...me sentía vergüenza... ...que con un presidente del gobierno... ...se le tratara de aquella manera... ...nada que ver con lo que pasa hoy en día... ...no, no, no... ...o sea, nada que ver... ...Felipe González pudo llegar ahí... ...dar su conferencia... ...le silbaron... ...el mismo escrache a Rosa Díaz... ...incluso alguno le aplaudió... ...para que siguiera... ...esto ha degenerado de una manera dramática... ...pero eso sí entra dentro de la vida universitaria... ...incluso el escrache a Rosa Díaz... ...aunque a ella me parece mal... ...que no la dejaran tomar la palabra... ...eso sí me parece grave... ...porque Felipe González... ...luego continuó dando su conferencia... ...acabó y ya está... ...y digamos que era una división... ...no fue la autónoma de Madrid... ...en el año 90 y algo... ...y vale, pero ahí hubo... ...pues sí, pues no... ...pero luego él sigue dando su conferencia... ...luego pasamos a los escraches... ...vimos el de Rosa Díaz... ...en la Facultad de Ciencias Políticas... ...y también se legítimó... ...y ahora ya estamos viendo esto... ...es que llega un momento... ...en que cuando a un alumno... ...le empapelan la universidad... ...de carteles con su cara... ...porque no sigue el pensamiento dominante... ...de los violentos de la universidad... ...el decano que no tome medidas... ...debe ser puesto ante la justicia... ...el mismo puede iniciar... ...ir a la policía... ...y denunciar... ...pero es que además... ...si la universidad no toma medidas... ...os imagináis que en los colegios... ...no tomaran medidas... ...contra el acoso escolar... ...o contra el bullying... ...eso lo permitiríamos... ...entonces ¿por qué se está permitiendo? ...a parte hay un grupo violento... ...estamos viendo que no deja... ...si viene otro más violento... ...¿qué pasa? ...¿qué es? ¿la fuerza de la razón... ...o la razón de la fuerza? ...yo he visto vídeos en YouTube... ...yo he visto vídeos en YouTube... ...de Pablo Iglesias o de Monedero... ...lanzando todas las adengas... ...que han querido... ...en diferentes universidades de Madrid... ...y no se ha montado el pollo... ...han llegado... ...han soltado su bazofia intelectual... ...por cierto... ...y han podido hacerlo... ...¿verdad? ...pero sin embargo... ...si va alguien... ...o se intenta que vaya alguien... ...ya no digo... ...de Vox... ...que se lía parda... ...no... ...digo del Partido Popular... ...le montan una verbena... ...en cualquier universidad pública de Madrid... ...a alguien del Partido Popular... ...que pretenda ir a dar una conferencia... ...no hablemos ya de Vox... ...entonces... ...yo lo que digo es una cosa... ...si la universidad es el lugar... ...donde se forma intelectualmente a las personas... ...o donde al menos se procura desasnarlas... ...en algunos casos... ...yo lo que no entiendo es cómo es posible... ...es verdad... ...yo lo que no entiendo es cómo es posible... ...que no se pueda debatir... ...si puede ir Pablo Iglesias o Monedero... ...a impartir doctrina comunista... ...que es lo que hacen... ...cuando menos debería poder ir... ...alguien del Partido Popular a hablar de liberalismo... ...o alguien de Vox a hablar de la necesidad... ...de reforzar la unidad nacional... ...o de lo que estime lo oportuno... ...porque en la universidad se supone que es... ...el lugar de debate y de estudio de las ideas... ...y que determinadas ideas estén vetadas... ...de las universidades públicas... ...por unas organizaciones controladas por la izquierda... ...fundamentalmente... ...me parece absolutamente inaceptable... ...yo estoy en una universidad privada... ...no en una universidad pública... ...y muy orgulloso de ello que estoy... ...por cierto... ...de la Francisco de Vitoria... ...y allí nos pasaba una cosa muy buena... ...cualquiera que venía se la escuchaba... ...y no se boicoteaba a nadie... ...de la ideología que fuera... ...y vino por ejemplo... ...don Jesús de Polanco... ...que en paz descanse... ...a dar una conferencia... ...se lo escuchó perfectamente... ...y vinieron otras personas... ...ministros en aquel momento del gobierno de Aznar... ...porque en mi época yo cuando estaba en la universidad... ...era el gobierno de Aznar... ...vinieron ministros de Aznar... ...vino gente del Partido Socialista... ...vino gente de Izquierda Unida... ...y allí se escuchaba a todo el mundo... ...y eso sí... ...luego venía lo más interesante... ...que eran las preguntas... ...y las preguntas... ...podíamos hacer preguntas... ...con la más mala leche con perdón que quisiéramos... ...o lo más a traición que quisiéramos... ...para comprometer a los invitados... ...y era un debate realmente interesante... ...yo a don Jesús de Polanco le pregunté... ...oiga, ¿cómo es que usted acusó... ...o puso una demanda de reacusación... ...a Gómez de Liaño por todo el tema de las fianzas... ...de los decodificadores de Canal Plus? ...y el buen señor reaccionó... ...muy aisladamente dijo que él había liberado a España... ...de un juez prevaricador... ...como Gómez de Liaño... ...y al día siguiente eso salió publicado en toda la prensa... ...por cierto, porque la reacción de Polanco fue muy airada... ...y le pude preguntar... ...y como yo, otros muchos que le quisieron preguntar otra cosa... ...porque era el presidente del Grupo Prisa... ...y generaba polémica por su clásica vinculación o cercanía... ...al Partido Socialista y a Felipe González... ...¿verdad? ...y se pudo hacer... ...y a mí me encantó que pudiera venir el señor Polanco... ...a la universidad... ...a escucharle y a preguntarle... ...incluso a interpelarle... ...pero en la universidad pública cuando hacen estas... ...estas burradas, lanares y ovejunas... ...con todo mi respeto para las ovejas por cierto... ...se están perdiendo la capacidad... ...de disfrutar del debate dialéctico... ...y de la confrontación de ideas... ...es que son merluzos no, borregos... ...además desde un punto de vista zoológico... ...por así decirlo, un punto de vista zoológico... ...si no confrontamos ideas... ...tenemos miedo a confrontar ideas que nos liamos a palos... ...esto era propio de la Edad Media, las sordalías... ...tú dices una cosa, yo lo conté... ...nos liamos a palos y el que gana tiene razón... ...esto es lo que vamos... ...o sea, billetero, billetero puede ir a la universidad... ...pero Santiago Abascal no, ¿por qué? ...vamos a confrontar ideas, ¿qué miedo tenemos? ...yo creo que debería poder ir a la universidad a todo el mundo... ...y que lo que hay que apelar es a la responsabilidad... ...de los responsables de la universidad... ...valga la redundancia, porque los rectores... ...o los decanos de las facultades en su caso... ...porque muchas veces el más inmediato que puede actuar... ...y levantar el teléfono... ...y llamar incluso a las fuerzas de seguridad... ...si hay algún problema es el decano... ...suele ser o el vice decano... ...y dejar de legitimar la violencia... ...o de ponerse... ...si se legitima... ...mira, lo han contado los de Asakabat... ...los de Asakabat ha estado publicando... ...no recuerdo si fue El Mundo o ABC esta semana... ...testimonios de los chavales lo que han sufrido... ...y cuentan cómo después de sufrir la persecución... ...de sus propios compañeros... ...van a pedir amparo a los decanos... ...y lo que les dicen... ...es que opinan igual que los que les acosan... ...y van a por ellos... ...entonces a todo eso hay que ponerle coto... ...y que sí, y en eso... ...que sí, que estoy totalmente de acuerdo... ...que nadie es legitima... ...y lo que ha dicho César... ...lo suscribo al 100%... ...o sea que puede ir... ...una universidad es el templo del conocimiento... ...presuntamente sí... ...no, presuntamente no... ...es donde se va a conocer... ...y a contrastar otras ideas... ...y luego pues que cada uno... ...en función de lo que aprende... ...y por sus buenas lecturas... ...saque las conclusiones... ...que quiera al respecto... ...y tenga la ideología que tenga... ...y no puedo tolerar que solo... ...se recrimine a la universidad pública... ...porque digas que solo en los ámbitos públicos... ...hay ámbitos de protesta... ...yo veo fatal... ...bueno, yo te digo que... ...en cualquier caso... ...no es tolerable... ...o sea, un silbido... ...me parece... ...bueno, pues que es parte del... ...del concepto de protesta... ...que no se deje hablar... ...no, no me parece bien... ...hay que escuchar a todo el mundo... ...pero por lo mismo que estás diciendo... ...en la pública... ...me encantaría poder ver... ...más en universidades privadas... ...que se inviten... ...también... ...a pensadores... ...del ámbito de izquierda... ...económicos... ...que creo que no se invitan a economistas... ...que pueden ir... ...de la escuela keynesiana... ...en la CUNY... ...pero si Carmona da clases en el CEU... ...y... ...y... ...¿sabes quién da clases en la CUNY? ...no, pues que se abra muchísimo más... ...a todos... ...¿sabes quién da clases... ...sabes quién da clases... ...en la CUNY... ...y no veo imaginando que se invite... ...que se invite... ...a Monedero... ...a Monedero... ...a que vaya... ...yo qué sé... ...al CEU... ...¿sabes quién da clases... ...tú sabes que ha estado en la universidad... ...no habléis todos a la vez, por favor... ...termino, termino... ...y termino... ...con esto quiero decir... ...que eso mismo, que los suscribo al 100%... ...lo que has dicho... ...para todo... ...privadas y públicas... ...todas... ...en que se abra... ...y que pueda ser un momento de poder... ...que puedan ver... ...todos los pensamientos... ...y que no se intente inculcar... ...a los alumnos... ...que es también adoctrinamiento... ...en cómo tienen que salir de esas universidades... ...y cómo tienen que empezar... ...¿sabes quién está dando clases... ...yo no conozco todas las privadas de Madrid... ...conozco bastante lo que pasa en la mía... ...que es donde estoy... ...en la Francisco de Vitoria... ...¿sabes quién está dando clases... ...en la Universidad Francisco de Vitoria... ...el exsecretario general... ...del Partido Socialista de Madrid... ...tu exsecretario general... ...Tomás Gómez... ...está dando clases allí... ...por ejemplo... ...¿sabéis que Pedro Sánchez dio clase... ...en la Camilo José Cela... ...que también es privada... ...hizo la tesis allí... ...hizo la tesis en una... ...la tesis en un fraude... ...¿sabéis que la única vez en mi vida... ...que yo he asistido a una conferencia de Chenique... ...fue en la Universidad Católica de Ávila... ...fenomenal... ...por eso te digo... ...que no se hace de eso... ...¿sabéis que la Universidad Pública... ...está llena de catedráticos... ...de también... ...por supuesto... ...pues también... ...claro... ...pero es que no estamos hablando de eso... ...estamos hablando de que... ...en la pública... ...hay una serie de asociaciones... ...organizadas estudiantiles... ...me refiero por ejemplo a Contrapoder... ...que son los que impiden sistemática... ...yo no he visto esas salgaradas en derecho... ...cuando las vea las criticaré exactamente igual... ...lo puedes preguntar a cualquier estudiante de derecho... ...que ocurre en el mes de noviembre... ...desde hace años... ...pero si me parece fatal... ...ese declaro también que vamos a poner... ...si la prueba del algodón es que cuando va Pablo Iglesias Monedero... ...cualquier persona destacada de la izquierda... ...a darle una charla a una universidad pública... ...no se monta el pollo... ...y le dejan hablar... ...y nadie le boicotea... ...yo no tengo constancia... ...y mira que hago seguimiento de esos temas... ...yo no recuerdo nunca que haya ocurrido eso... ...si va alguien de derechas o de centro derecha... ...o liberal a la universidad pública... ...sobre todo en algunas más que otras... ...que todo hay que decirlo... ...pero en algunas más que otras... ...es que lo más normal es que se monte el pollo... ...tipo Rosa 10... ...¿quién instigaba directamente el escrache a Rosa 10?... ...que se ve las imágenes... ...Coleta Morada según le llamaba Artur Mas... ...es decir Pablo Iglesias... ...y el niño de la beca Black... ...errejón allí montando el pollo contra Rosa 10... ...que por un hecho categórico no puedo... ...no puedo aprobarte que sea todas las universidades públicas... ...por lo mismo... ...porque las universidades privadas pasan lo mismo... ...y al contrario... ...o sea no... ...tienen que ser abiertas pero todas... ...todas... ...bueno al margen del debate universitario... ...que nace de esa huelga en Cataluña... ...si seguimos con el tema de la deriva secesionista... ...debemos anunciarles que ha habido una ofensiva del gobierno... ...contra la República Catalana Digital... ...el Consejo de Ministros de hoy ha aprobado un real decreto... ...que pretende controlar el desarrollo en la red... ...de todas las administraciones públicas del Estado... ...el presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez... ...ha anunciado que el objetivo... ...es poner punto final al proyecto del independentismo... ...de la República Digital... ...Sánchez ha reconocido que es evidente... ...que la Generalitat de Cataluña... ...ha avanzado en ese proyecto... ...con lo que esta nueva norma... ...pretende que el desarrollo de la administración digital... ...sea dirigido por el Estado. Hoy en el Consejo de Ministros... ...vamos a aprobar un real decreto ley... ...para poner punto y final a este proyecto... ...del independentismo de la República Digital... ...es verdad... ...que durante estos últimos años... ...lo que se ha visto es que el independentismo... ...ha sufrido las consecuencias de la fortaleza... ...del Estado Democrático de Derecho en nuestro país... ...ha intentado buscar... ...aquellos reductos alegales... ...o donde hubieran lagunas legales... ...en este ámbito, en el mundo digital... ...que se está abriendo ahora mismo... ...como consecuencia de la revolución tecnológica... ...pues es evidente que ellos... ...han avanzado en ese proyecto de República Digital... ...y por tanto hoy vamos a aprobar... ...en el Consejo de Ministros un real decreto ley... ...que va a garantizar que el desarrollo... ...de la administración digital en nuestro país... ...esté garantizado por el Estado. Bueno, es un paso más para cercenar esos tentáculos... ...del separatismo de Cataluña... ...que se fomentan desde los despachos... ...de la Generalitat de Cataluña... ...¿qué os parece? A mí me parece muy bien... ...lo que pasa es que creo que es insuficiente... ...o sea, vivimos en un país... ...en el cual se piensa que con una ley... ...se va a solucionar este problema... ...vamos a ver si con esa ley... ...consiguen neutralizar otra ley... ...ya sacarán otra ley, otros decretos... ...irán a Andorra, etcétera, etcétera, etcétera... ...o sea, el problema no es tanto que no haya normativa... ...hay normativa más que suficiente en España... ...el problema es que no se cumplen determinadas zonas... ...porque falta Estado... ...esto lo percibe todo el mundo... ...entonces claro, todo esto... ...pues bueno, muy bien, bienvenido sea... ...se va a respetar, ya anticipo que no... ...y dentro de seis meses... ...Pedro Sánchez o quien sea... ...sacará otro decreto ley... ...si siguen ese tipo de tendencias... ...pues yo creo que en este país... ...llegamos a un punto de ingenuidad... ...que pensamos que se ha aprobado una ley y se cumple... ...pero si hemos llegado a la conclusión... ...hemos llegado a la conclusión... ...de que el presidente de una región... ...que el señor Puigdemont... ...no cumple ni una, ni siquiera una ley penal... ...que sería la ley más sagrada... ...dentro del ordenamiento jurídico... ...y se pitorrea de ella y se larga... ...entonces en ese punto... ...en ese punto estamos hablando de otros temas... ...estamos hablando de que hay que hacer cumplir la ley... ...entonces me parece muy bien este tipo de leyes... ...pero si en paralelo no prevemos hacer cumplir la ley... ...es imposible... ...y cómo se hace cumplir la ley... ...cogiendo la administración... ...no hay otra, Javier, no hay otra... ...yo lo tengo clarísimo... ...pues eso o se gana a través de las urnas... ...o se aplica a un 155... ...correcto, si queremos hacer cumplir la ley... ...todo parte de controlar la administración... ...si lo que pretendemos es esa ingenuidad... ...de que la ley se cumpla sola, etcétera, etcétera... ...pues la cosa seguirá tal cual... ...en todas las situaciones... ...yo es un tema que lo veo muy claro... ...porque estamos hablando... ...estamos viendo de que... ...tenemos una determinada región... ...que está en rebeldía... ...en relación con nuestras leyes... ...y eso me parece... ...insisto, con cierta ingenuidad... ...pretender que ahora se vaya a cumplir sin más... ...no obstante lo cual... ...celebro que Pedro Sánchez... ...celebro que Pedro Sánchez... ...por lo menos le frene en este tema... ...y que al menos se quiva la posibilidad de impugnar... ...todos aquellos intentos de generar eso... ...que en definitiva supone desprestigiar al Estado español... ...es pitorrearse del Estado español... ...con ese tipo de resortes... ...financiados además con fondos públicos... ...que lo realmente grave. A mí también, yo coincido... ...me parece una buena medida... ...y me alegro que Pedro Sánchez la haya anunciado... ...porque creo que cualquier cosa... ...para poner coto a esta gente... ...pues está muy bien... ...pero coincido contigo... ...si es que lo hemos vivido... ...hemos vivido como en Cataluña... ...incluso se llegó a aplicar un 155... ...por acuerdo de PSOE, PP y Ciudadanos... ...y en dónde estamos ahora... ...en Torra diciendo que le da exactamente igual... ...que le da lo mismo que van a volver a repetir la jugada... ...si es que esta gente no se somete a la ley... ...y yo creo que hay que aprender la lección... ...y hay que empezar a decir que una parte del Estado... ...porque la generalidad es Estado... ...está en rebeldía contra el Estado español... ...que es lo grave... ...y el gobierno central brilla por su ausencia... ...desde hace lustros en Cataluña... ...tecnicamente ha sido... ...no, ahora, he digo lustros para que no me digáis... ...que esto es partidista... ...también el Partido Popular... ...brilló por su ausencia... ...cuando estuvo en el gobierno... ...porque ya no es lo que vemos en Barcelona... ...es que vete a la Cataluña interior... ...vete a Gerona, vete a Lerida... ...allí es que directamente... ...el gobierno central de España no existe... ...ahí lo que hay... ...es el Estado, la generalidad... ...que forma parte del Estado... ...que se ha metido en todos los ámbitos... ...de la vida privada de las personas... ...no hay resquicio prácticamente a la libertad... ...y eso hay que ponerle coto... ...con la ley, por supuesto... ...pero a lo mejor hay que plantearse... ...que evidentemente hay que recuperar competencias... ...¿por qué? ...porque si los nacionalistas lo saben... ...y lo dicen muy claro... ...si ellos su plan no era liarla ahora... ...era liarla en el 2030... ...porque ahora saben que tienen... ...un poquito menos del 50%... ...pero si seguimos con estas universidades... ...estos rectores y esos colegios de primaria... ...donde sancionan a una niña... ...que pinta una bandera a España... ...dentro de 20 años va a ser el 70%... ...y cada día que no actuamos frente a eso... ...es un día perdido... ...y mucha gente que es que le están diciendo... ...en el sentido que decías tú antes... ...que hay que enseñar a la gente a pensar... ...y no lo que tiene que pensar... ...y el problema de Cataluña... ...es que desde que naces... ...la generalidad te enseña... ...lo que tienes que pensar... ...y hay que ponerle coto ya... ...bienvenida sea la ley... ...y coincidiendo con los dos... ...la ley está para cumplirla... ...y el no cumplimiento tiene sanciones... ...lo que no tiene sanciones es el vacío legal... ...estaremos de acuerdo en ello... ...entonces por lo menos... ...si tenemos esa ley se podrá actuar... ...respecto a lo que comentabas en situación... ...es cierto que está en rebeldía... ...pero no vale... ...estaremos de acuerdo con que alguien diga... ...quien tiene intención de... ...es como si digo... ...yo te voy a matar... ...pero nadie me va a detener... ...porque diga te voy a matar... ...es un delito de amenaza... ...una fase preparatoria también es delictiva... ...es un delito de amenaza... ...si yo conspiro para matarte... ...a mí me tiene la policía... ...ojo... ...si yo conspiro para una rebelión... ...a mí me tendría detener... ...sí pero sabes cantidad de veces... ...personas... ...en el ámbito... ...y que está aceptado vocalmente... ...te voy a matar... ...entiendo lo que quieres decir... ...hay una fase preparatoria que también es delictiva... ...tiene que ver esa intencionalidad... ...y se mide... ...sí o no... ...una cosa es verbalizarlo... ...y otra cosa es tener esa intencionalidad... ...en cualquier caso... ...ahora mismo no se ve esa intencionalidad... ...y cuando sea entiendo que todas las fuerzas políticas... ...estaremos unidos frente a ello... ...sí que he visto hoy un dato sobre intención de voto... ...en que algo más del 50% de la población catalana... ...creo que en torno al 55... ...no está a favor de esa independencia... ...y hace unos años estaba prácticamente igualado... ...o sea, algo sí que está cambiando... ...sí que me preocupa lo de estos chicos... ...que no salen y se pelean... ...por las altas tasas universitarias... ...y eso sí que es grave... ...y sí que podían haber protestado de forma enérgica... ...porque de alguna manera... ...hay muchas personas que se han quedado fuera... ...por no poder estudiar... ...por no poder pagar esas tasas... ...y se quejan por esto... ...y tienen 8 años... ...18 años, perdón... ...con lo cual si vamos... ...8 años atrás... ...tenían 10, 9 años... ...coincide con todo este largo proceso... ...en marca del independentismo... ...el movimiento de convergencia... ...de ahora nos convertimos... ...porque tenemos que tapar nuestras vergüenzas... ...y nuestros problemas económicos... ...y demás con la falsa bandera del independentista... ...sí, que han llegado a la educación... ...sí, y coincide... ...si me voy, justo... ...estos chicos, 8, 10 años... ...no se acuerdan de los grandes recortes... ...que sufrió Cataluña... ...y ahora salen por esto... ...es que no existe esa memoria... ...pero tampoco se las cuenta a sus padres... ...y les parece muy revolucionario... ...y ahí sí que hay un problema... ...por circunstancias familiares... ...en Cataluña hay gente que odia a España... ...porque la han educado en ese sentido... ...hay gente que tiene un desprecio a España... ...dice que España le roba... ...que España le comete una serie de tropelías... ...históricamente, y están resentidos y tal... ...y ese tipo de gente es porque... ...ha sufrido una educación muy dura... ...en un determinado sentido... ...en un determinado sentido... ...sin que por otro lado... ...se la compense de otro sentido... ...dándole otra versión probablemente... ...de lo que es la historia... ...pero esa gente de verdad... ...es la que no me preocupa... ...a mí la gente que más me preocupa... ...de esa Cataluña interior... ...son las que resulta indiferente España... ...porque como ha perdido tanta presencia el Estado... ...hay mucha gente del interior de Cataluña... ...que no es que odia España... ...es que resulta indiferente... ...como si fuera Turquía... ...porque no tiene ningún tipo de proximidad... ...cerconía, eso Javier Algarra lo conocerá bien... ...ese tipo de personas que incluso... ...les cuesta ya hablar castellano... ...porque todo su ciclo y tal... ...lo hacen en catalán... ...y es que se consideran como un país... ...totalmente ajeno, extraño... ...y de esa gente... ...es a mí la que más me preocupa, sinceramente... ...porque han sido totalmente olvidadas... ...hay toda una generación... ...por parte de un Estado... ...que los ha ignorado total y absolutamente... ...sí, pero esos pueblos... ...puedes irte también a Castilla y León... ...hay muchos pueblos... ...que están abandonados... ...los cuales tampoco hay presencia... ...porque no hay... ...hay más presencia... ...hay más presencia de los españoles... ...y sobre todo no sufren... ...pero no me refiero a la lengua... ...te refiero a las pequeñas... ...núcleos que están abandonados... ...yo creo que todos los Estados... ...tienen consecuencias... ...para que lleguen las fiestas locales... ...y cuelgan los banderines... ...con la bandera de España... ...todos los Estados... ...son negativos para el ciudadano... ...todos los Estados... ...le priman al ciudadano... ...de derechos, de libertades... ...porque te cobran impuestos... ...pero en paralelo a todo eso... ...te aportan muchas cosas... ...claro... ...yo estoy muy orgulloso... ...en mi cultura... ...por eso digo... ...que no es solo cuestión de banderas... ...yo estoy muy orgulloso... ...no, pero vamos a ver... ...no, no olvidéis... ...esto no es una generación espontánea... ...que de repente el Estado... ...no está en Cataluña... ...todo esto obedece... ...a una acción perfectamente planificada... ...desde 1980... ...por Jordi Pujol... ...y que durante casi 40 años... ...han adoctrinado... ...contando con recursos económicos... ...ilimitados... ...ilimitados... ...destinando mucho dinero... ...a unos medios de comunicación... ...a una educación... ...a una penetración y filtración... ...en todos los estratos de la sociedad... ...para... ...para convertir a esta... ...toda una nueva generación... ...que ha crecido... ...ha nacido, ha crecido y se ha educado... ...en el odio a España... ...en el desprecio a los andaluces... ...y a los murcianos... ...en el odio muy particularmente a Madrid... ...y en una serie de cosas... ...y que les han vendido la ensoñación... ...de una república independiente catalana... ...que sería mucho más libre... ...justa e idílica... ...que la pertenencia... ...a una democracia consolidada... ...como es España... ...que es un Estado de derecho... ...y eso es lo que se olvida... ...de los mejores del mundo... ...me siento muy orgulloso... ...tenemos un privilegio de ser españoles... ...y esto es lo que... ...ahí nos está comentando... ...y luego por otro lado... ...siempre se ha hablado de los hijos de Puyol... ...acuérdate de eso... ...los hijos de Puyol sería más... ...ahora estamos con los nietos... ...los bisnietos de Puyol... ...no quiero ni pensarlo... ...directamente nos declaran la guerra... ...y vamos en esa tensión... ...no hacemos nada... ...pero gran culpa de esto... ...han tenido los grandes partidos... ...que han gobernado... ...sin duda... ...puesto que... ...como hablábamos en la primera parte... ...de este programa... ...respecto a la representatividad... ...de determinados partidos regionales... ...han sido necesarios... ...para hacer de bisagra... ...en el Congreso de los Diputados... ...y grandes partidos en el gobierno... ...tanto PP como PSOE... ...históricamente... ...han tenido que hacer concesiones... ...a unos gobiernos... ...y a unos partidos regionalistas... ...nacionalistas... ...que han ido beneficiándose... ...de esas prebendas... ...y cuando se han querido dar cuenta... ...el monstruo ya había crecido... ...lo habían alimentado ellos... ...y evidentemente no es lo mismo... ...el nacionalismo de Jordi Puyol de 1980... ...que el demás... ...a lo que estamos asistiendo... ...estos días en Barcelona... ...que el de estos chavales... ...el nacionalismo civilino de Puyol de los 80... ...entiendo que era... ...de forma soterrada... ...pero constante... ...ir construyendo toda esa red... ...de propaganda... ...de adoctrinamiento... ...de clientelismo... ...de dominar cualquier ámbito... ...de la sociedad civil... ...de forma que el nacionalismo... ...lo impregnase... ...lo emponzoñase todo... ...pues lo ha conseguido... ...40 años después... ...y hoy... ...yo lo penúltimo que hoy hace tiempo... ...de lo que se puede llegar... ...o de cómo se puede llegar a vivir en Cataluña... ...no diré el pueblo... ...para no dar pistas... ...pero hace poco me contaban... ...que en un pueblo de Cataluña... ...pues un matrimonio... ...ya... ...de cierta edad... ...y tal... ...bueno pues que a la salida de misa... ...siempre se ponían... ...una firma petitoria de nazis... ...para apoyar todo el tema de la independencia... ...y que este matrimonio... ...se iba por el otro lado... ...para no tener que pasar por delante de esa mesa... ...petitoria de firmas en apoyo al golpe de Estado... ...porque uno de los de... ...porque el señor... ...es agente de la Guardia Civil jubilado... ...que está desplazado en Cataluña... ...por ejemplo... ...y para evitar... ...no ya solo tener que firmar... ...sino para evitar en caso de que se negasen... ...que le preguntaran... ...¿por qué no firmas?... ...y para evitar que averiguasen... ...que era agente jubilado... ...de la Guardia Civil... ...y que le dejasen lleno de porquería... ...de excrementos de perro, etcétera, etcétera... ...la puerta de su casa... ...¿verdad?... ...pues hasta para eso se daba la vuelta... ...y se iba por otro lado... ...césar, eso es muy habitual... ...mucho más de lo que te puedas pensar... ...porque para los nacionalistas... ...el enemigo no es solamente... ...el que no piense va al que ellos... ...el indiferente también lo es... ...claro, totalmente... ...pero siempre hablamos de anécdotas ajenas... ...yo te voy a hablar de una anécdota propia... ...un sobrino mío... ...educado en Cataluña... ...el que tendrá 13, 14 años... ...estuvo aquí en Getafe... ...viendo un nacimiento... ...en un hospital nuevo de Getafe... ...viendo pues una prima mía... ...que había tenido un niño y tal... ...un hospital nuevo, bien... ...y entonces en un momento dado... ...yo le veo como le dice a su madre en catalán... ...¿este es dinero de los catalanes... ...que nos han robado? ¿Eso quién se lo dice a este niño? Ya, pero esa... ...porque estaba... ...oh, qué bonito todo esto, qué muy bien... ...¿este es dinero de los catalanes... ...que nos han robado? Después de 30 años... ...de decir España nos roba... ...y Cataluña nos roba... ...ahora hemos sabido que los que robaban... ...acá los catalanes eran otros... ...los puñoles... ...eran los ilustres apellidos... ...de la oligarquía nacionalista catalana... ...el golpe honorable del 3%... ...de mentir descaradamente... ...los getafenses roban a los catalanes... ...que te coña... ...cuando les dicen... ...bueno, seremos república... ...y nos separaremos de España... ...porque estamos dando otras comunidades... ...más pobres... ...y con esa insolidaridad... ...pero eso va a redistribuir riqueza... ...estamos locos... ...claro, como comunidad rica... ...con todo lo que reciben también... ...del Estado español... ...que creo que está a más... ...cuando ingresarán en el supuesto ficticio... ...que no va a pasar esa Unión Europea... ...separados del Estado español... ...va a tener que colaborar con otros estados europeos... ...también pobres... ...y ahí también querrá independizarse y diera... ...no, no, esto no nos va... ...esto no es nuestro, se nos van los dineros... ...o sea, es todo tan... ...es primitivo, llámalo de primitivo... ...estamos hablando de cosas primitivas... ...de imponer, de una dictadura... ...es de imponer el pensamiento único... ...insolidario... ...y de castigar al contrario... ...al que piensa diferente de él... ...y señalarle públicamente... ...es que eso no puede ser... ...a ver, fíjate... ...cómo lo vamos a conseguir... ...si hay un consenso, en mi opinión, absurdo... ...de que todas las ideas son respetables... ...no, mire usted, el nazi-onalismo no es respetable... ...porque viola la libertad individual... ...y por tanto los partidos nazi-onalistas... ...deberían estar prohibidos... ...como lo están en Francia... ...en Francia cualquier partido que quiera la independencia... ...de una parte del territorio francés... ...y que haga determinados tipos de cuestionamientos... ...de la legitimidad del Estado francés... ...como hacen aquí los nazi-onalistas en España... ...en Francia son ilegalizados... ...y por resolución administrativa... ...no por sentencia judicial... ...perdona, y Francia no es menos democrático por eso... ...nadie dice que Francia es un Estado totalitario... ...esto Hitler ya lo decía muy bien... ...lo he dicho muchas veces... ...y ya sé que me repito... ...pero es que viene a colación volver a decirlo... ...a Hitler cuando le decían... ...que usaba el sistema de la República de Weimar... ...para acabar con ella... ...le decía, claro, es que si la democracia es tan tonta... ...que nos lo permite, no es nuestro problema... ...entonces, que los nazi-onalistas... ...se comporten como nazi-onalistas... ...no me sorprende... ...lo que me sorprende es que los demás... ...les dejemos ganar por dimisión en el debate... ...y la primera cosa que hay que hacer... ...es dejar muy claro... ...que el nacionalismo no es una ideología tolerable... ...ni permitible en democracia... ...porque le dice a la gente cómo tiene que vivir... ...porque le dice a un comerciante... ...en qué idioma tiene que returar su comercio... ...porque te impide estudiar el idioma que te dé la gana... ...en definitiva, porque viola la libertad individual... ...y por eso el nazi-onalismo... ...no debería ser permitido en España... ...y mientras no tengamos eso claro... ...y mientras les dejemos o les sigamos concediendo... ...esa presunta supremacía política o moral... ...que ellos creen tener... ...mientras no les neguemos eso... ...y mientras no les neguemos la capacidad de existencia... ...tenemos la batalla perdida... ...pero hemos visto las imágenes... ...tú imagínate un Estado independiente... ...por eso muchos catalanes me comentan a mí... ...y dicen, bueno, yo soy más catalán que nadie... ...ahora, si esto se independizara... ...con todo dolor de mi corazón... ...me tendría que marchar de mi tierra... ...porque esto no sería Cataluña, sería Puyolandia... ...con lo que supone eso que ha comentado César... ...de restricción de libertades... ...porque si bajo el paraguas de una democracia... ...como la nuestra se producen esas situaciones... ...no quiero ni pensar... ...si eso fuera soberanía total e independencia total... ...qué se produciría ahí para todo el que se pusiera... ...mínimamente al régimen... ...claro, el problema es... ...si le escribía Alexis de Toqueville... ...en la democracia en América... ...como el totalitarismo y la demagogia... ...al final intentan acabar con las sociedades libres... ...y el problema es que en Cataluña... ...esto viene sucediendo desde hace 40 años... ...yo creo que podemos decir abiertamente... ...que en Cataluña hoy hay un régimen autoritario... ...no hay democracia... ...¿dónde está la democracia cuando los estudiantes... ...no pueden ir a la universidad... ...las niñas no pueden pintar la bandera de su país... ...porque los profesores las sancionan o las acosan... ...donde los empresarios no pueden rotular... ...en el idioma que quieran... ...se llama régimen autoritario... ...¿cómo se ha construido este régimen autoritario? ...pues aprovechando el buenismo happy flower... ...de los partidos nacionales, de los grandes... ...yo aquí en Tonol me ocupa... ...y que han necesitado el voto... ...para acceder a la presidencia del gobierno... ...es lo que veníamos hablando desde el principio... ...pues como se hace siempre con la hegemonía cultural... ...¿qué fueron a coger? ...si lo dejó Puyol clarísimamente por escrito en los 80... ...es que el problema del buenismo... ...es que luego se sorprende cuando les dices... ...oye, es que ya lo habían escrito... ...es que estaba por escrito... ...la educación y los medios de comunicación... ...yo creo que cuando se redactó un editorial único en Cataluña... ...ya hace unos años... ...cosa inédita en este país, en democracia... ...cosa inédita en cualquier democracia... ...yo creo que ahí había que haberse caído de la burra... ...y haberse dado cuenta que esa teoría de... ...mientras les tengas enchufada la manguerita del FLA... ...es que se van a portar bien... ...porque todo lo que quieren es pasta... ...es falso... ...Puyol tenía un proyecto... ...lo puso por escrito... ...y la lástima es que aquellos contra los que iba el proyecto... ...no quisimos verlo... ...y cada día que pasa... ...yo insisto, cada día que pasa es un día perdido... ...y un estudiante más que no va a poder ir a las aulas... ...y una niña más que va a sufrir en los colegios... ...entonces yo creo que ya hay que dejarse de este buenismo... ...no, no es una cuestión de buenismo... ...es que nos pongamos las pilas... ...eso es... ...ponernos las pilas significa que en este país... ...no está prohibido el que... ...ni se persiguen las ideas políticas... ...y eso queda claro... ...eso es el error... ...algunas habría que perseguirlas... ...porque son totalitarias... ...déjame reflexionar... ...en cualquier caso... ...pues no se persiguen las ideas políticas... ...entonces... ...que se puede formar un partido político... ...y aquí llega la gran confusión... ...prometiendo la independencia de ese territorio... ...cuando choca con el artículo 2 de la Constitución... ...entonces... ...tenemos un problema... ...o hacemos una ley electoral... ...en la cual no entre en contradicción... ...con nuestra ley suprema... ...que impide... ...que ningún partido pueda prometer... ...la independencia de... ...cuando nuestro artículo 2 de la Constitución... ...lo impide... ...porque... ...estarías engañando al electorado... ...ana permíteme... ...estás engañando al electorado... ...pero es que hay una cosa... ...que es más de fondo todavía que eso... ...puede ser... ...no esto es técnico... ...puro técnico... ...ya sí sí pero... ...hay un argumento que es mayor a todo eso... ...es decir... ...tú dices que... ...vamos a ver... ...si algún merluzo se le ocurriera montar un partido político... ...que dijera que... ...determinadas personas en razón de su sexo... ...tienen que hacer determinadas labores en casa... ...y nada más... ...a que nadie permitiría... ...a que legalmente se pudiera montar... ...se pudiera crear... ...pero ese partido sería... ...es que ese es el tema de la hegemonía cultural... ...es que ese partido sería acusado... ...de tener unas ideas que pretenden discriminar... ...a un grupo de personas en razón de su sexo... ...y el nacionalismo que pretende... ...discriminar a otro grupo de personas en razón... ...de la lengua que hablan... ...del RH que diría Arzaius felizmente fallecido... ...de todo eso... ...por eso el nacionalismo es inaceptable... ...no se puede permitir... ...¿tú me has entendido decir lo contrario? ...he dicho que tenemos un problema a nivel técnico... ...y que pasa por nuestra constitución... ...pues hay que reformarlo... ...bueno pues ahí tenemos el problema... ...y ya lo ven... ...este es el debate... ...estamos ante el desafío secesionista en Cataluña... ...cuando estamos nada... ...a 20 minutos de que empieza la campaña electoral... ...en un momento en España... ...en el que nos deberíamos estar preocupando de otras cosas... ...y resulta que solamente nos preocupaba... ...sacar a Franco del Valle de los Caídos... ...y estar debatiendo todo el día acerca de cómo es posible... ...que les toleremos a los separatistas catalanes... ...montar esa sociedad absolutamente excluyente... ...xenófoba, nazi y con métodos matoniles... ...a la que estamos asistiendo todos los días... ...en fin, tenemos más asuntos que abordar... ...entre otros algo muy grave y de lo que apenas se habla... ...que es la desaceleración de la economía en España... ...el freno en el crecimiento del empleo... ...la situación económica que se nos viene encima... ...y apenas hablamos de eso... ...o sea que vamos a hacerlo de inmediato a la vuelta de la publicidad... ...antes les recordamos la pregunta... ...que les estamos formulando esta noche... ...¿creen ustedes que Pedro Sánchez... ...se está aprovechando de su condición de presidente... ...en funciones para hacer propaganda electoral... ...si ustedes creen que no... ...905-80-81-40... ...si creen que sí... ...905-80-81-41... ...en un accidente de tráfico... ...¿quién prefieres ser?... ...¿quién vive?... ...o quién muere?... ...tu instinto elige sobrevivir... ...pero veamos... ...tienes fractura de fémur... ...dos costillas rotas... ...y muchas contusiones... ...tendrán que operarte... ...ponerte dos pernos en el hueso... ...y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor... ...un dolor que será más grande... ...en el momento que descubras a un policía judicial... ...a los pies de tu cama... ...has matado a tu mejor amigo... ...y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche... ...no puedes mirar a la cara a sus padres... ...no puedes reconstruir los pedazos... ...no puedes mirarte al espejo... ...todo esto no te dejará dormir por las noches... ...y te engancharás a los ansiolíticos... ...ingresarás en prisión por homicidio imprudente... ...la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca... ...tu mujer no podrá soportar la situación... ...tu trabajo desaparecerá... ...y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales... ...así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador... ...tomarte esa copa... ...o mirar el móvil... Dirección General de Tráfico... ...Ministerio del Interior... ...Gobierno de España... ...甚麼 con opinión... ...más Accumel. Información el día de... ... Conservative Vida Esquiel milliones... ...quién pasawords... Gracias por ver el video. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa vecina es una crisis de unas dimensiones extraterrestres. Te han abandonado los bancos, no consigues financiación. En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y le recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Se está aprovechando Sánchez de los medios de presidencia para hacer propaganda electoral? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y hablemos de economía. Porque el Instituto Nacional de Estadística nos está advirtiendo ya, nos está confirmando que nuestra economía se ralentiza. El crecimiento sufre una notable desaceleración y la creación de empleo se desploma a niveles de 2014. La economía avanzó un 0,4% en el tercer trimestre, lo que supone un crecimiento anual del 2%, muy por debajo de los crecimientos superiores al 2,5% o incluso al 3% de hace unos meses. Por lo que se refiere al crecimiento del empleo, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, apenas creció un 1,8%. Esta mala situación económica adquiere especial relevancia al estudiar los programas electorales de los partidos de cara a las próximas elecciones del 10 de noviembre. Los partidos de izquierda, tanto PSOE como Podemos o Más País, contemplan una importante subida de impuestos en caso de llegar a gobernar. Ante esas perspectivas, el presidente del PP, Pablo Casado, que ha participado hoy en el foro de ABC, ha anunciado una reforma fiscal histórica con la intención de bajar los impuestos a los ciudadanos, tanto a las familias como a las empresas, y eliminar impuestos como el de donaciones y patrimonio, que en Madrid, por ejemplo, están bonificados, pero no en otras comunidades, y que, como ustedes saben, el PSOE amenaza con armonizar en todo el país, es decir, subirlo en todas las autonomías. También ha anunciado un plan España para devolver la concordia a una Cataluña arruinada por el separatismo. La devolución de la libertad a los españoles, a través de la devolución de los recursos de su trabajo, en una bajada histórica fiscal. Queremos rebajar el impuesto de la renta en un marginal máximo del 40%. Queremos suprimir por ley el impuesto de donaciones, sucesiones y patrimonio. Bajada de impuestos. Ya sabemos que hay gente que dice que todos los partidos siempre prometen bajar los impuestos cuando están en campaña y luego no lo cumplen cuando están en el gobierno. Pero es que en este caso, los partidos de izquierda ya están anunciando que van a subir los impuestos cuando lleguen al gobierno. Y los expertos consideran que sería la subida más grande de la historia de nuestra democracia, esa subida impositiva. La verdad es que la situación económica es bastante preocupante y nosotros, César, preocupados en otras cosas. Y esto es lo verdaderamente relevante para el día a día de muchísima gente. Lo que ha hecho Pedro Sánchez en estos días de acusar de dumping fiscal a la Comunidad de Madrid, a mí me parece una de las cosas más abyectas e infames que ha podido decir Pedro Sánchez en mucho tiempo porque enfrenta a españoles de diferentes partes de España, porque da el mensaje nefasto de que Madrid hace una cosa que no es cierta, porque Madrid no hace dumping fiscal. Madrid, en el uso de su competencia fiscal, establece la presión fiscal que considera oportuna. Cuando Cataluña reclama su autogobierno, o los nacionalistas catalanes reclaman su autogobierno, nadie se lo discute. Pues es que Madrid también tiene autogobierno. Y lo que pasa es que las demás comunidades autónomas, de régimen común al menos, tienen también capacidad normativa para bajar sus tramos de IRPF, el tramo autonómico, o para rebajar el expolio al impuesto de hidrocarburos, que tiene un tramo autonómico, etcétera, etcétera. Si no lo hacen es porque no quieren. Porque lo que está demostrado, y como muy bien dijo la presidenta Isabel Díaz Ayuso ayer, creo que fue, es, y ahora qué pasa, eliminamos la capacidad normativa de las autonomías para que armonizar, es decir, obligar a todas las autonomías que tienen impuestos bajos a subirlos, y qué va a pasar, que muchas empresas van a dejar de venir a España, porque antes venían a Madrid, a lo mejor porque es la autonomía con la presión fiscal más baja. Pero si igualamos al alza la presión fiscal en todas las autonomías, vamos a perder inversión extranjera en España. Y eso es un argumento que hay que tener en cuenta. Y por último, es que a ver cuándo se le entra en la cabeza, sobre todo a la socialdemocracia y a la izquierda, que el dinero es de la gente que lo gana con su trabajo. Leche, con perdón, pero es que a mí este tema me encabrona. El dinero es de quien lo gana con su trabajo, no es de los políticos, ni es de Pablo Casado, ni de Santiago Pascal, ni de Pedro Sánchez, ni de Pablo Iglesias, no. Por tanto, cuanto menos dinero se le esquilme a la gente de su trabajo, de su sueldo, o encareciéndole productos cuando los compra, eso es lo moralmente a lo que hay que ir. Y por último, la AIREF, hace unos años, hace unos días, unos meses, hice un informe que decía que en España hay 34.000 millones de euros todos los años en subvenciones, de los cuales 16.000 no está acreditado, ¿para qué se dio esa subvención? Por tanto, ¿por qué no reorientamos el gasto de una puñetera vez, eliminamos gasto superfluo y nos dejamos de seguir esquilmando a impuestos a personas y empresas que el dinero es de la gente que lo gana con su trabajo, sea mucho o sea poco? Y no es de la gente porque sea mucho o sea poco, es de la gente por el mero hecho de que lo ha ganado trabajando. Punto. Entonces, reorganicemos el gasto, reestructuremos el gasto, eliminemos chiringuitos y dejemos de quitarle dinero a la gente que además eso enfría la economía, destruye consumo, destruye demanda, destruye puestos de trabajo y encima es contraproducente. No hay ningún país que haya mejorado económicamente subiendo impuestos. Eso está más que acreditado. Sí, está acreditadísimo a los países nórdicos. Es más, cuando les bajan los impuestos, protestan porque saben a dónde van sus impuestos. Pero allí no hay el desbifaro que hay aquí. No hagas esa trampa. No hagas esa trampa. No hagas esa trampa. Para ti no he dicho que sea un discurso tramposo. Entonces, ahora, si me permites, puedo decir yo, a mí vale estupendo que el dinero de los trabajadores decida dónde quiera estar. Muy bien. Si luego me dices que tengo que pagar la sanidad, que tengo que hacer cuatro seguros por mis cuatro hijos, y te voy a pagar en la educación y los transportes también me salen muy caros, que también te puedo contar. ¿Las subvenciones de 34.000 millones? Déjame, por favor, César. Cuando termine lo discutimos. Perdón, pero es que me caliento con el tema. Por favor, César, cuando termine lo discutimos. Que hable todo el mundo que nos queda poco tiempo. Entonces, te puedo decir, por ejemplo, en Londres la sanidad es penosa, tiene menos presión fiscal. El tren, depende de la hora que lo cojas, tiene un precio, el billete. Oye, es fantástico. Vas a lo mejor de mostras a Madrid, depende de la hora. Si vamos a ese modelo, oye, a lo mejor si voy a las 11 de la mañana a trabajar, me sale a un precio más bajo. Que si voy a las 8, que es hora a punta. Eso pasa en Londres. En cualquier caso, que Madrid pueda hacer, a mí me gustaría que toda España hubiera la misma presión fiscal. Te puedo comprar eso, me encantaría. Pero ese dumping que hacen, pues sí, Madrid puede tener esa presión más baja porque toda, la mayoría de las empresas vienen a Madrid. No porque sea Madrid, sea más bonita, es porque es la capital de España. Y por eso ahí sí, ah no, ahí están registradas la mayoría de las empresas a Madrid. Cuando se han ido a empresas de Cataluña, no se han ido a Soria, se han registrado en Madrid. Y a Valencia, ya… Mayoritariamente. El registro está en Madrid. Mayoritariamente a Valencia. Entonces, por ahí, y recibe un dinero, porque están sus sedes sociales y fiscales en Madrid, un recibe mayor beneficio que si se fuera a registrar en Soria. Entonces, sí que entiendo ese dumping fiscal y que me encantaría que todo el territorio tuviera la misma presión fiscal. Que la presión fiscal esté en las rentas del trabajo y que lo paguen las clases medias, a los cuales la izquierda, en este caso el Partido Socialista, está diciendo, bajan los impuestos, esa clase trabajadora y que es la que soporta esa gran presión fiscal que no lo soporta aquellos que pueden hacer ingeniería financiera. Oye, cuando dicen, es que se van las empresas, es que se vayan los trabajadores también y a ver con qué trabajadores trabajan. Oye, que siempre se mira el beneficio de las empresas y no los trabajadores. Y en nuestro país tenemos un problema que se llama evasión fiscal. Evasión fiscal de aquellos de los que no pagan. Esto tiene que ver con Madrid. Y de Spilfar. Lo de la evasión fiscal. Mira, empezamos el programa hablando del uso de las instituciones y la mezcla entre partidos, Estado y gobierno. Si hay un claro ejemplo de esto es lo que Pedro Sánchez está haciendo con la Comunidad de Madrid. Que está utilizando la presidencia del gobierno para intentar secuestrar la voluntad de los madrileños y aplicarle su programa que no ha sido el votado y obligarle a subir impuestos. ¿Por qué ha retenido el dinero del IVA que ha habido que llevarle ante la justicia? Simplemente porque es la Comunidad de Madrid. ¿Y por qué le molesta? Bueno, no hablemos de la Comunidad de Madrid. Hablemos de Andalucía. 40 años de Partido Socialista. Gana el Partido Popular en coalición con Ciudadanos. Y resulta que es donde más empleo se crea en el momento en que se bajan impuestos. Es el que mejores datos está arrojando. Pero si queréis más datos que demuestren, debo decirte querida que Suecia, que estaba muy mal precisamente en el año 18, es cuando se deciden a bajar impuestos porque la presión estaba en el 49.2 y han aprobado un recorte de 2.260 millones, que es una barbaridad para Suecia porque sabes que no tiene el mismo número de habitantes que España. Han aprobado bajar los impuestos a personas mayores, a personas en despoblación, porque se han dado cuenta que a Suecia no le iba tan bien con esas políticas. Por cierto, en Suecia no existe el impuesto de patrimonio que Pedro Sánchez quiere imponer a todos los españoles, que solo existe en Noruega, en toda Europa. Pero es que cuando estamos hablando de bajar impuestos y de los modelos económicos, porque aquí de fondo estamos hablando de un modelo económico, el 9 de noviembre se van a celebrar los 30 años de la caída del muro de Berlín. Y si algo puso de manifiesto, cuál de los dos modelos económicos es el que crea riqueza y prosperidad, lo vimos el 9 de noviembre de 1989, cuando Chavosky, por error, provocó la caída del muro de Berlín, que no fue tal caída, sino derrumbe del muro de Berlín. Por cierto, como soy medio alemana, estoy muy orgullosa de esta fecha. Y en cuanto a las bajadas de impuestos, efectivamente hemos anunciado, como lo hicimos a Madrid, una revolución fiscal. Queremos bajar sociedades por debajo del 20%, el IRPF el tipo máximo al 40%. Liquidar de una vez ese impuesto tan injusto que es sucesiones y donaciones, que en la Andalucía socialista las clases medias tenían que renunciar al pisito de los padres porque no podían pagar el impuesto del Partido Socialista Obrero Español. Y quitar también el impuesto de patrimonio, que como ya he dicho, no existe en toda Europa, con la excepción de Noruega, donde el tipo es del 0,94. Sí, 0,94. Queremos también que se pueda desgrabar los planes de pensiones hasta el 7%, porque creemos que el ahorro es muy importante. Porque la gente tiene que decidir qué quiere hacer con su dinero. El dinero donde mejor está es en el bolsillo de la gente, que tiene que decidir si quiere invertir, si quiere consumir y que si quiere ahorrar. Y las políticas socialistas, que son las de castigar al que ahorra, porque están empeñados en que la economía solo funciona consumiendo cuando estás endeudado, y así nos ha ido y nos luce el pelo en un gobierno, además, que en plena desaceleración, no es que la niegue, porque ya hasta Octavio Granados ha tenido que decir que algo está pasando con los datos macro. Ya hasta el secretario de Estado de la Seguridad Social, no. Es que siguen mirando hacia otro lado. Y lo único que proponen, ¿sabes lo que es? Subir impuestos, que siempre pasa por lo mismo, ahogar a las clases medias. Así que el 10 de noviembre habrá que decidir qué modelo se quiere, Alemania Federal o la Alemania Oriente. No, hay muchos tipos, solo un segundo, por apelación. Hay muchos tipos de capitalismo. Eso es en la Asamblea. Oye, hay muchos tipos de capitalismo. Yo creo que la economía del mercado, entre otras cosas, te explicaría por qué el capitalismo no existe. Pero el capitalismo salvaje produce muchas hambrunas y muchas muertes también. Todos habéis tenido que hacer de hablar, por favor, Alberto. Yo siempre he visto que las cateras van de Cuba a Estados Unidos. No al revés, ¿verdad? No, yo quería decir que la capacidad normativa autonómica yo creo que a la larga es mala para el Estado español. Entonces, esto que inició Anar en el 96 y que se goza a Patero, que es un camino que tenemos que andar de vuelta. Tenemos que recuperar educación, tenemos que recuperar capacidad tributaria, tenemos que recuperar también, probablemente, seguridad. Una serie de competencias que tienen que ser núcleo central del Estado. Y que hay un territorio que decida una determinada política fiscales en relación con otro, creo que eso no es bueno para el conjunto de los españoles. Lo que a mí me interesa es el camino... Pero puestos a armonizar, ¿qué tal si lo hacemos a la baja en vez de al alfa? Bueno, eso es otro tema. Y por eso, en ese sentido, en ese sentido, celebro que Pedro Sánchez daba uso de un artículo inédito de la Constitución, que es el 150.3, que provee esa posibilidad, la ley de armonización. Si Pedro Sánchez lo quiere hacer o cualquier otro gobernante en ese tema, creo que será beneficioso para el conjunto. Otro tema es, ¿hasta dónde tenemos que poner el nivel? Eso está clarísimo. Pero yo solamente quiero apuntar una cosa. Creo que en general tenemos una presión fiscal media-alta en relación con determinados sectores y tal. Entonces, claro, eso en un país sin gobierno es un desastre económico y una magnitud brutal. Yo, por ejemplo, y yo como otros, muy complicado encontrar un interlocutor a nivel del Estado que tome determinadas decisiones de carácter económico. Porque ahora mismo no pueden. Y esto así seguimos un año, dos años, cuatro años. Entonces, un país con un nivel de presión fiscal alto que no vaya acompañado de una política de inversiones, técnicamente es un error, lo veamos donde lo veamos. Por tanto, no me extraña que España tenga determinados problemas de tipo económico, porque, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Madrid, en la época de Carmena, hay que recordar que se sobrepasó más de mil millones de euros de superávit. Eso quiere decir que se detrayó a los ciudadanos mil millones, que luego no se reinvertieron en ningún servicio público. Es decir, se quitó del bolsillo, teóricamente productivo, un ciudadano que decide dónde mejor invierte, en dejarlo en un cajón, que luego al final no se hizo absolutamente nada. Por tanto, una cosa es mala tener impuestos altos, pero todavía peor que esos impuestos altos, además no se ejecuten, que es lo que por desgracia ha pasado aquí en el tema. Personalmente prefiero votar a un partido que me vaya a bajar los impuestos que a uno que me está anunciando ya que me los va a subir exageradamente. ¿Qué quieres que te diga? Porque yo estoy de acuerdo con que son los países nórdicos que dicen sometamos a referéndum en la subida de impuestos y votan que sí, es porque obtienen toda una serie de servicios muy gratificantes por el ciudadano. Pero en el caso de España creo que la presión fiscal es elevadísima, no recibe esos servicios y eso que yo defiendo que la seguridad pública española es la mejor del mundo, gratuita, universal, tendría que estar mejor gestionada, creo yo personalmente, pero no recibe esos servicios. Prefiero que nos bajen los impuestos y sobre todo que desaparezcan aquellos que son redundantes. Entonces, cesiones, transmisiones, igual que patrimonio son redundantes, es pagar varias veces un impuesto por una cosa que ya se había pagado antes y eso no es justo. Entonces prefiero votar a un partido que limpie todo eso y nos baje los impuestos a los ciudadanos y que administren mejor y que en vez de gastarse el dinero en las tonterías en las que se lo gastan... Si hay un partido que baja los impuestos reduciendo chiringuitos, gastos superiores, etcétera, dime lo cual es que le voto. Yo creo que todos los españoles, y todos los españoles, eso es evidente. Yo creo que tanto el PP como Vox como Ciudadanos están en esa línea, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que Ciudadanos están en esa línea de eliminar chiringuitos, igual que lo ha anunciado Vox, igual que está anunciando el PP, ¿no? A base de reducir servicios públicos, ahí podremos tener confrontación ideológica, pero bajar impuestos a base de reducir chiringuitos, yo creo que no hay ningún tipo de discusión. No, no, es que Madrid tiene los impuestos no bajos y los mejores servicios públicos. Estamos siempre con el mismo juego trilero de que el 100%, mejor dicho, el 500% de los impuestos va todo a prestaciones directas para los ciudadanos, y es falso. Hay un montón de bolsas de despilfarro público que eso hay que eliminar para poder bajar impuestos. Bueno, tema muy interesante en el que ustedes tienen la última palabra, ustedes votan el próximo día 10, deciden el partido que más les conviene. Respecto a votaciones, hoy les habíamos preguntado si ustedes creen que Pedro Sánchez está aprovechando de las condiciones de presidente para hacer propaganda electoral, y a estas horas nos han contestado que sí un 79%, que no un 21% de los que han participado en nuestra encuesta. Los teléfonos siguen abiertos por si ustedes quieren seguir votando al respecto. Don Alberto Serrano, muchas gracias por habernos acompañado, hasta un próximo día. Gracias Almudena Negro por haber estado con nosotros, Ana Ruiz, muchas gracias por acompañarnos, Don César Sinde, lo mismo también, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, no nos dejen, sigan con nuestra programación, y ya saben, les esperamos en una próxima edición, aquí, en Los Intocables. Gracias a todos. Gracias. Gracias.